Esta es una historia que quisimos contar tomándonos una taza de café. El primer sorbo lo tomamos por la comunidad que teníamos y que no sabíamos cómo conectar. El segundo sorbo nos recuerda ese momento en el que decidimos sentarnos a escuchar y hablar con nuestra comunidad para redefinir nuestra comunicación. El tercer sorbo lo tomamos por esos mensajes y fotos que las personas aún comparten con nosotros y hoy todavía inspiran nuestra estrategia de food training. El cuarto sorbo lo tomamos por esas conversaciones negativas que han cambiado y esos proyectos que hemos hecho realidad. El último sorbo es con el que celebramos que somos la marca colombiana con mayor cantidad de fans en el mundo, que día a día nos consolidamos más en cada plataforma social, que nuestro contenido genera más interacciones y que aunque esta taza de café se acaba, nuestra historia aún no termina de escribirse. ¡Gracias!